El Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Juan dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros Jesús respondió, no se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí El que no está contra nosotros está en favor nuestro Y el que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo en verdad les digo que no se quedará sin recompensa El que escandalice a uno de estos pequeños que creen más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar Si tu mano te induce a pecar, córtatela Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la ajena Al fuego que no se apaga Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la ajena Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos en la ajena Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga Palabra del Señor El Señor hoy con su palabra nos enseña que las bendiciones de Dios no son exclusivas para mí o para ciertas personas sino que Dios también obra a través de muchas otras personas Los seguidores de Jesús Jesús no somos los exclusivos un grupo que posee ciertas gracias para actuar No, el Señor nos enseña que cualquier persona que obre de buena voluntad está en favor nuestro está haciendo lo que Dios quiere y pide De esta manera, Jesús nos invita a sobrepasar nuestros límites barreras que a veces tenemos de egoísmo y que no nos dejan trabajar en comunión con los demás porque queremos tener ciertos privilegios o creemos que los tenemos pero no es así cualquiera que obre de buena voluntad tiene esa gracia de Dios entonces debemos sobrepasar nuestros propios límites para trabajar en comunión por el bien de los demás por el bien de la sociedad La grandeza de nuestro seguimiento a Jesús está en la capacidad de amar amar a Dios amarnos a nosotros mismos y amar a los demás De esta manera estaremos buscando hacer siempre el bien Es un seguimiento radical el que Jesús nos pide como lo vemos cuando nos pide cortarnos una mano o un pie es para indicar la radicalidad que debe tener el cristiano que emprende este seguimiento de Jesús y del Evangelio Nuestro seguimiento debe ser sin fingimiento debemos aprender a reconocer las tendencias que tenemos hacia el pecado para así combatirlas y superarlas El Señor nos invita de esta manera a vivir en el servicio del reino de Dios haciendo una vida de comunidad construyendo una iglesia más fraterna y más empática ayudando a que los demás salgan adelante a pesar de las limitaciones El Señor nos busca para que nosotros hagamos el bien a los demás nos invita a hacer un verdadero seguimiento como ya lo decía radical sin fingimiento y con una entrega total que el Señor nos ayude a entregarnos a Él a vencer las barreras del egoísmo que podamos tener en nuestra vida para de esta manera ayudar a seguir edificando el reino de Dios en la tierra Ya no vivo yo Vives tú Ya no viviré yo Vivirás tú Señor Ya no viviré Si no estás en mí En ti amaré perdonaré y me levantaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!